Estamos a tan pocos días de la elección que va a faltar el tiempo para llegar a toda la población. Nosotros por lo menos estamos enfocados en alcanzar la mayor cantidad de zonas, de barrios, de comunidades a través de nuestros equipos de militantes encabezados por nuestros candidatos. Estamos trabajando para ganar la elección en el departamento. Ese es el aporte que pretende hacer nuestra alianza a la campaña nacional. Te ha tocado una durísima, Alán Echarte, quiero decir. Bueno, tú has visto la encuesta de Página 7, encuesta de jubileo que se ha publicado ayer. Parece que se desploma al cuarto lugar, según estas encuestas, reitero, la candidatura de Yain Áñez. Y en Tarija, según encuesta de jubileo, pasa al tercer lugar, si no me equivoco, ¿no? Yo no sé hasta dónde estas encuestas son realmente, porque hay muchísima diferencia en las mismas. Y eso que algunas se han hecho en los mismos periodos. Entonces, ¿cuál es la reflexión de todo esto? En anteriores procesos electorales, y todos los que estamos en política, y me imagino que también quienes están en medios de prensa, saben que los datos de las encuestas, la mayoría de las veces, no se acercan a los datos reales. Y obviamente, ahora estamos en las últimas cuatro o cinco semanas de trabajo, donde va a ser muy importante el apoyo que la población pueda dar, y por sobre todo la decisión que pueda tomar. Yo diría que no está cantado el resultado, Rodrigo, hay un 30% de indecisos, y hay todavía varias semanas que seguramente se van a generar muchos temas, se va a avanzar, así que nosotros estamos trabajando para eso, ¿no?